Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente, por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías llamado paralogía supermas, en esta membresía van a tener videos exclusivos, van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, van a tener videos de clarividencia y predicciones en la que yo voy a salir con una bola de cristal prediciendo el futuro, haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo, gente muy importante, además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas, todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente y por último van a tener menciones para miembros, es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Se pueden unir por apenas 14 dólares, sé que no es tan barato pero créanme que vale la pena y ustedes no se van a decepcionar. Por favor únanse al paquete de paralogía supermas, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Actualmente hay una huelga de actores en Hollywood, estos actores que salen en películas como extras y junto con una gran cantidad de escritores están exigiendo un mejor pago, pero sobre todo están protestando para que no se use la inteligencia artificial en las películas de cine, ya que ahora se podría usar el deepfake donde podrían copiar las caras de estos actores y ponerlos sobre un cuerpo creado en computadora y de esta manera utilizarlos en las películas que ellos quieran, sin pagarles absolutamente nada. Pero también la huelga es porque pronto la inteligencia artificial podrá crear películas con tan solo tener las órdenes de personas que la programen para crear películas, así que en un futuro próximo la IA le quitará su trabajo a los actores de Hollywood. Sin duda alguna la inteligencia artificial es un peligro y permitirá enriquecerse a las empresas de cine y a los gobiernos. Hay que prepararse porque pronto ya no servirán tus estudios ni nada de lo que aprendiste en la escuela, pero déjame en los comentarios si crees que la inteligencia artificial es un peligro para la humanidad.